Mira, se cae el bunso boni y se lo lleva el cannaf ¡Se ha hecho bueno! ¡Se quedó ahí! ¡Se levantó araña, chicos! ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado! ¡Dejo pasar, hermano! ¡Dejo pasar! ¡Están atacando a Kissy Missy, chicos! ¿Qué? ¡Oh! ¡Una cabeza de Kissy Missy, chicos! ¡A cada rato! ¡Buenos días, camaradas de YouTube! Hoy vamos a utilizar los hacks en Poppy Playtime 3 Este video seguramente lo haga en varias partes Y descubriremos muchos secretos Así que te recomiendo que te suscribas Dejes tu like y comenta ¿Qué otros secretos conoces? Dímelo en los comentarios Y prometo darle un corazón a lo que comentes Muy bien, chicos, entonces empecemos a hackear Ahora la oficina del consejero Es esta zona en la que vemos A Dog Day, a Piki Piki, Kikenshiken O el unicornio, Crafty Corn, Bubafan Hoppy Hopscotch y Piki Piki, ¿no? Ah, no, es Bobby Beer Hook, ok Y ahí arriba está cannaf, chicos En esta zona nos vamos a meter ahora Y lo vamos a hackear ¡Oh! La hora de la alegría Y después la batalla final, ok Así que vamos a ello Recuerda que hemos estado subiendo videos Hackeando el juego Y ahora lo que quiero descubrir en este video Es básicamente ¿A dónde se lleva el experimento 1006 a Cannaf? O sea, después de la batalla final Quiero saber qué pasa Si desaparece Cannaf Si se lo lleva a algún lugar Y también quiero ver Lo de Poppy y Kiki O sea, ¿realmente Kiki Missy muere? No lo sé Díganme en los comentarios Claro, cuando termine este video Porque yo todavía no sé Lo que vamos a ver Aquí se supone que tenemos que agarrar esta batería Y tenemos que colocarla aquí, chicos Recuerden que puedo volar Puedo encender las luces Volar me refiero a esto, ok A observar el exterior Ahí se ve un poco la parte del domo Del plaker Del exterior Si has estado siguiendo mis videos Pues ya conocerás De qué estoy hablando Cuando digo el domo, ok Así que te recomiendo Que te vean los otros videos Para que estés al tanto De todos los secretos de este juego, ok Así que vamos a seguir Ahí, avanzando Me metí a otro cuarto que no era Y por aquí es Ahorita en este momento Tenemos las luces prendidas Para observar todo bien Y aquí hay una escena muy interesante En donde vemos a Kana pasar por ahí Voy a poner la cámara lenta, chicos Y activar la luz Para que nosotros podamos ver Aquí Vemos al pequeño Bunzo Bonnie Ok Vamos a volar un poco Y ahí está Kana Miren Lo está viendo Oh No puede ser No, no mates Al Bunzo Escapa, pequeño Escapa Corre 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 Mira, mira, mira ¿Qué es eso? Ah, yo las mandé a volar Ah, sí soy yo Corre Corre Espiren Activamos cámara rápida Ok Ahí está Perfecto Mira, 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 mira No Se lo llevó, chicos Y ahí desaparece Increíble Pero no sé qué ha pasado No sé qué ha pasado, chicos No sé qué le pasó a mi personaje ¿He muerto? No sé qué pasó, chicos Díganme en los comentarios ¿Qué ha pasado? Mejor reiniciamos el juego Sinceramente no sé qué ha pasado, chicos O sea Yo simplemente estaba observando esto Y mira Se cae el Bunzo Bonnie Y se lo lleva el Kanda por acá Pero después ¿Por qué yo? ¿Por qué yo también me bugué? Creo que Kanda fue el que me movió la cámara Por eso se me inclinaba un poco Así que aquí simplemente agarramos Esta cosa Esta batería Abrimos ¿Qué dice aquí? Cabeza de la escuela María A Shokan ¿Quién sabe quién sea? Vale Y aquí creo que ya no nos vamos a topar a Kanda, chicos Sinceramente Hasta que él nos golpea en la cabeza Solamente me voy a enfocar en los secretos ¿Ok? Ustedes verán cortes De solo lo más importante O sea No quiero que se vean todo el recorrido Si quieren realmente verme jugando Por primera vez el juego Deben verse mi otro video Que ya lo subí a mi canal Del juego completo Los puzles igualmente los estoy resolviendo Porque si no, no me deja avanzar Y no me deja guardar la partida, chicos Es algo así como obligatorio hacerlo Así que hacemos este puzle Y ya resolvemos Esto no ¡Ay Dios! Corremos, corremos Y guardamos la partida Claro que sí Eso es lo que quiero Muy bien, chicos Aquí hay una puerta que no se abre en el juego Y si entramos Pues básicamente es una habitación sin usar, ¿vale? No hay nada tampoco Pero bueno, es un dato curioso Que hay un cuarto sin usar Perfecto, chicos He resuelto este puzle No he visto nada interesante que mostrar Por eso me brinqué hasta aquí Me gustaría investigar un poco el área por afuera A ver cómo es A ver si hay algún catnap Hay algún secreto Pero realmente no hay mucho que mostrar Así que sigamos avanzando Recuerden que después de hackear todo el juego Vamos a intentar subir algunos mods al canal Así que espero que apoyen los videos de Poppy Playtime 3 Que se vienen, ¿ok? Estén al pendientes en el canal Suscríbete, deja tu like Y bueno, sé feliz, hermano Así que ya llegamos a esta zona Y aquí viene una parte interesante Por eso comencé a hablar justamente aquí, chicos Porque quiero que vean La parte donde catnap nos noquea Creo que es por aquí ¿Vale? Quiero antes de agarrar eso Quiero observar si está algún catnap por acá A ver Si está afuera o algo así A ver Tenemos puesta la máscara Por eso se ve así, chicos Pero no No hay ningún catnap por aquí De repente aparece el men Vamos a jalar esto Ok No ha aparecido catnap Me volteo Wow No aparece, chicos Hasta que yo salgo por la puerta Miren Se está escuchando algo Vamos a ver si saliendo No, no está No está No aparece No aparece, chicos Vale Salimos Intentamos salir Ahí está ¡Apareció! ¡Ahí está! ¡Wow! 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 ¡Uh! Increíble No me deja ni siquiera usar los hacks, chicos O sea, se desmayó el player Y ya Es F ¿Aquí se pueden usar los hacks? No No se puede, chicos Esta zona es anti-hacks Es que creo que esto cuenta como cinemática, ¿sabes? A mí lo que me impresiona de esta escena Es justamente que el experimento en el 6 sale, ¿no? Y... Pero muy grande O sea, yo me imaginaba Más pequeño al personaje No creo que podamos derrotarlo a él ¡Wow! ¡Villano épico! No pudimos observar a... ¡Chicos! ¡What the fuck! ¡Me asustó el maldito! ¡Wow! ¡Me asustó el maldito! ¡Wow! ¿Quién era? Número equivocado, señora Ok, chicos Vámonos de aquí Creo que ese no era Oli, chicos Ahora sí, chicos Se viene la batalla final Ahí vamos a observar varias cosas, ¿ok? Primero, ¿qué le pasa a Catnap cuando muere? Y segundo, ¿qué le pasa a Kissimissi después de que nos baja en el elevador? Así que vamos a poner esto justamente aquí Y vamos a observar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí, chicos! Ok ¿Vale? ¡Ahí está, chicos! ¡Sale de la puerta! ¡Yo no sabía! ¡Miren cómo se ve! ¡Wow! ¡Se ve muy guapo! Bueno, más o menos Yo estoy más guapo que tú ¡Wow! Esas garras Y esas garras Cortes de las uñas Que anda Por atrás se ve así, chicos Parece una tarántula ¿Qué pasaría si me teletransporto detrás de él, chicos? Vamos a ponernos aquí ¿Viene? ¿O no viene, chicos? Tenemos que ponernos el gas ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Voy! ¡Wow, wow! ¡Está horrible, chicos! ¿What? ¿What? ¿Sí me puede cachar aquí? Miren, ya le puse un poco de luz ¡Oh! ¡Se ve horrible! Se supone que estas son alucinaciones que está teniendo Player, chicos Están usadas por el humo rojo El cuerpo real de Cannab es el que ya conocemos Que está un poco mejor que este, ¿sabes? O sea, sí está feo, pero no tanto como él Me voy a teletransportar aquí Y a ver si viene, chicos ¡Que Dios nos bendiga! ¡Oh, no! ¡No pasó nada! ¡Oh, perfecto! ¡Lo tenemos, chicos! ¡Lo tenemos! Me acabo de dar cuenta que no tengo la máscara ¡Sí! ¡Me la han quitado! ¿Por qué me la quitaron? ¡Dios! Yo la tenía, estoy seguro No tengo la máscara, chicos Vale, Cannab, necesito que me deje salir ¿Vale? ¡Déjame salir! Soy tu amigo, acuérdate El chico que iba contigo a la escuela Soy yo, Bobby ¿No te acuerdas? Ok, chicos Intenté hacerme pasar por Bobby Virgo Pero creo que también lo mató Me regreso por aquí Ya se bulló el Cannab Se está yendo el elevador y no viene el Cannab Se quedó ahí Todo bullado, todo, todo feo Vamos a hacer que nos mate Una F por nosotros ¡Oh, no funciona! ¡No funciona, chicos! ¡Se ha hecho bueno! Vamos a reiniciar Ahí viene Eso es Vamos a verlo Por aquí El gato araña Ok ¿Qué? ¿Qué? Miren Se quedó ahí Es el gato araña, chicos Es el gato araña ¿Qué? 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 ¿Y se puede cambiar? Oh, sí, mira ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Se vio horrible, chicos! ¡Se vio horrible! Spider cat Spider cat Él te asusta con su spider cat Su colita toda fea Y sus ojitos Color niebla Like por este momento épico Y suscríbete Muy bien Vamos a investigar esta zona Ahora mismo con los hacks Aquí Prendemos un poco las luces Vale Simplemente es un cuadrado ¡Oh, mira! Cannab ¿Qué hace ahí? ¿Qué hay adentro de Cannab, chicos? ¡Oh! Bueno, no hay mucho que ver Simplemente hay un Cannab aquí volador, chicos Porque hay una mano de player ahí ¿Me matará si me subo encima de él? Chicos, dejen sus apuestas en los comentarios Voy a intentar montarlo No, no, no me mata ¿Quién sabe por qué hay una mano de player aquí? Si alguien sabe, díganme Por favor, porque no entiendo nada No entiendo qué está pasando aquí Por cierto, chicos Antes de que empiecen la batalla contra Cannab Me gustaría checar Qué pasa si me teletransporto allá afuera, ¿sabes? O sea, ahí donde está él ¿Qué pasa si me pongo aquí? ¡Oh, no está! ¡Oh, Dios! ¡Aquí está, chicos! ¡Estamos junto a Cannab! ¡Wow, wow! ¡Iba a entrar! ¡Iba a entrar! ¿Creen que me mate si estoy aquí? ¡Oh, otro! ¡What! ¡Son alucinaciones! ¡Siempre lo supe! ¡Hay más de un Cannab! ¡Esto es terrible, chicos! Yo creí que era solo uno Yo no puedo contratar dos men ¡Largo de aquí! Yo no sirvo para esto, chicos Yo no puedo exterminar a ese pobre gatito Pues me voy ¿Otro? ¡Mira, mira, mira! ¡Hay demasiados Cannab! ¡No tengo ni idea de por qué! Espera, ¿me van a matar? ¡Ok! ¡Ay, ay, ay, ay! Salió por enfrente ¡Ah, sí! ¡Es como se buguea el juego, chicos! Bueno, no sé si es un bug O cuenta como hack ¡Mira, mira, mira! Estamos viendo a Cannab Con extremada luz ¡Ok! Va a salir otra vez por acá, ¿verdad? A ver ¿Quiero verlo? ¡Oh, Dios! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Wow, wow, wow, wow! Cannab Cannab peligroso, chicos Pero no me mata este Este es inofensivo ¿Verdad? ¡Sí, mira! ¡Somos amigos! ¡Los amigos son amigos! ¡El gatito y el player por siempre! ¡Oh, sí! ¿Me puedo quitar su collar? ¡Oye, dame eso! ¡El mío! ¡Ok, te lo presto! No me mata, chicos Porque soy invencible ahora Ok ¡Vámonos para acá! ¡Nos vemos, amigo gato! ¡Uy, desapareció! Les digo, ese humo me provoca Muchas alucinaciones, chicos Estoy viendo gatos por todos lados Ok Vale, te debo pasar, hermano ¡Oh, desapareció de nuevo! ¡Ese me va a matar, chicos! Bien, díganle en los comentarios ¿Creen que ese de ahí me va a matar? ¿O me va a dejar vivir? Oye, tú apareces y desapareces a cada rato ¡Oh! ¡Sí me mató! Yo creí que no me mataba Porque estaba afuera de las zonas de cuenta Va a empezar de nuevo esto Oye, estoy un poco perdido ¡Ah, sí ya! Perfecto Va a venir por algún lado Pero yo me voy a ir al cielo Al infinito y más para allá Ok Prendemos las luces Hola, catnap ¿Estás bien? Me quieres matar, ¿verdad? Vamos a activar esto ¡Oh! Se ve interesante, ¿verdad? Me gusta este estilo ¡Uy! Se ve mejor esto, ¿no? Así debería jugar todo el juego ¿Les gustaría que juegue el juego así, chicos? ¿Vale? ¡Oh! Se ve feo, ¿eh? Se ve feo ¡Tú estás feo! ¿Vale? ¡Ey, ey, ey! Cuidado, te dejo pasar, hermano Te dejo pasar Tranquilito, tranquilito Perfecto Creo que ya tengo que volver, chicos Porque si no... ¿Mata? ¿What? ¿Qué ha pasado? Ni siquiera estaba ahí No lo sé, Rick Parece falso Muy bien, chicos ¿Qué tal si jugamos con este estilo de juego? Para cambiarle un poco el gameplay, ¿no? Vamos a ver si lo derrotamos Y creo que al final no vamos a poder ver Eh, como el experimento 1006 se lleva a Kanda Porque realmente no me deja moverme cuando hay cinemáticas, ¿sabes? O sea, una cinemática es una escena en la que no te puedes mover Entonces tampoco puedo activar los hacks Cuando estén esas escenas, ¿vale? Ok Me he engañado al Kanda Se ve mucho mejor el juego así, ¿sabes? O sea, eh... Bueno O sea, le quitan dificultad Pero Se ve mucho mejor Ok No viene por aquí Vale Necesita un poco de Energía Más energía Perfecto ¡Ay, Dios! No le di Ahí está ¿Por dónde vienes, Kanda? ¿Por dónde vienes? Eso es Ahí viene Vamos a hacer esto, chicos Vale Lucecita, por favor Eso es ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Quién toca? No, no No, no Kanda No hay nadie aquí Ok, vamos a verlo Ah, desaparece inmediatamente No, viene por acá, ¿verdad? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Viene por arriba, chicos ¿Qué le pasa a ese sujeto? ¿Está loco? Ok, chicos Estoy intentando hacer lo mejor que puedo, ¿vale? Recuerden que no soy un pro Pero tampoco soy un noob Así que vamos a ganar Oh, espera Falta uno de estos Perfecto Ahí estamos Ya tengo luz Eso es Lo matamos Bueno, lo espantamos, mejor dicho Ah, viene Viene muy rápido Viene muy rápido El pana El pana rabbit Ahí está Se fue No tengo ni idea, ¿eh? Vale Esto sigue igual de difícil Perfecto, chicos Igualmente, si veo que voy a perder Pues puedo activar la cámara lenta, ¿no? Para pasarlo un poco Un poco más fácil Si, no Nunca voy a pasar Esta wea Perfecto Vamos a agarrar esto No viene nadie No viene No viene Oh, hay dos Candaps Les digo que había un millón de Candaps Son alucinaciones Por el gas rojo Vale Quitamos la luz Ah, pero no se va a notar Porque tenemos el otro estilo Abrimos esto Y le damos ahí Ahí venía, chicos Ahí venía Ok, esperen No sé cuál mano ponerme Abrimos Y aventamos Eso es Vamos ganando No sé si dejarlo así Con este estilo Porque se ve Se ve muy caricatura, ¿no? Este modo de juego Y ahí Dos Uno Perfecto Ahí está, chicos Lo dejo así O lo cambio Debo adoptar esto Come tu cara, hermano Vale Wow, 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 wow Se está buzgando El sonido no va No va de acorde a la A lo que estamos viendo, chicos Al video Miren el experimento en el Sims Se ve diferente, ¿no? Se ve mejor Se ve mucho mejor Que con las escenas normales, ¿sabes? Miren, así se vería normal Y así lo estamos viendo Yo digo que está mucho mejor así ¡Uy! ¡Wow! No se escuchó el sonido, ¿verdad? Cuando le encaja las garras Ok ¡Wow! ¡Uh! Se lo lleva, chicos No puedo salirme de la cámara, ¿sabes? O sea, no puedo saber Qué pasó ahí arriba Este... Igualmente Deja tu like Y miren El catnap que estaba aquí arriba Ya desapareció Así que, bueno Sigamos avanzando Muy bien, chicos Me pregunto si podremos desbloquear Un final secreto Justamente después de que derrotemos a Kanda Pues vamos a descubrirlo inmediatamente, ¿vale? Yo voy a hacer todo lo que pueda Para descubrir ese final bueno O sea, yo no quiero que maten a Kissy Missy Así que vamos a ver Si podemos hacer algo, chicos Vamos a esperar aquí No tengo una mano, demonios Ahora soy manco Literalmente Perfecto Le pico, le pico, le pico, le pico, le pico, le pico ¡Ahí está! ¡La encontré! Ok Oye, se ve muy bonita, chicos Pero tiene una rajada en la cara Eso no me gusta, chicos ¿Quién la lastimó? Seguramente fue El experimento 1006 Hola, Poppy En la cara ¿Qué? Tienes cara de aburrida, Poppy ¿Qué te ha pasado? Díganme en los comentarios Esas personas Que están matando Huy Huy Son trabajadores O son personas normales Que estaban visitando la fábrica, chicos O sea, yo creo que son trabajadores, ¿no? Miren las manos, chicos Los ojos Las expresiones Eso me gusta mucho Recuerdo sus gritos Mira, mira las manos Yo opino que Poppy era mala, chicos Nos va a traicionar al final Mira, ahí viene Kissy Missy ¡Kissy Missy! ¡Ey! Te quiero salvar Por esto Por todo ¿Vale? ¡Ey! 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 Se la está robando Deja la niña Ese monstruo se robó A una niña, chicos ¡Oh! Perfecto Vale Eh, primero vamos a ver Lo que le pasa A Kissy Missy, chicos Y después vamos a ver Si podemos salvarla O algo así Así que Vamos a ello Ya me invitó Poppy A subirme con ella Nos vamos, pequeña ¡Oh, sí! Estamos listos ¡Hala la palanca! ¡Sí! ¡Bien! Ahora vamos a ver Lo que le pasa A la Kissy Missy ¿Vale? Ahí se interrumpe ¡Ey! ¡No está pasando nada! ¿Hola? ¿Kissy Missy? ¿Kissy Missy? ¿Hola? ¡Ojo con los ruidos! ¿What? 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 ¿Cómo? Y se acaba, chicos Básicamente no pasa nada O sea, no hay nadie ahí Vamos a desbloquear ahora mismo Un final nuevo, ¿vale? ¿Va a ser el final malo? ¿O algo así? No tengo ni idea, ¿verdad? Poppy Vamos a bajar Ahora sí Se está cerrando Y ahora vamos a ver Lo que le está pasando A Kissy Missy ¡Miren! ¡Miren! ¡Está rodeada de Cadmaps! ¿What? ¡Hay muchísimos Cadmaps por todos lados! ¡Están atacando a Kissy Missy, chicos! ¿What? ¡De repente aparecieron! ¡Qué increíble! O sea, que esto es lo que pasa Cuando nosotros bajamos ¡Increíble, chicos! ¿Este es el final malo? ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! Podemos observarlo No se acabó el juego ¡Kissy! ¿Qué te ha pasado? A ver, voy a teletransportarme aquí, chicos No tengo un brazo ¡Oh! ¡Qué feo! ¿Me mata? ¡No me mata, chicos! ¡No me matan! ¡Oh! ¡Increíble! Así que esto es lo que le pasaba a Kissy Missy, chicos Un montón de Cadmaps la rodeaban ¡Oh! ¡Se ve genial esta escena! ¡Seis Cadmaps están rodeando a Kissy Missy, chicos! ¡El final secreto desbloqueado! Pero ahora me gustaría desbloquear el final bueno ¿Se podrá salvar a Kissy Missy? ¡Díganme en los comentarios! Muy bien, chicos Vamos a obtener ahora mismo el final bueno No hay Cadmaps por aquí Y Poppy nos está esperando A que bajemos con ella, ¿vale? Vamos a ver si podemos convencer a Kissy Missy De que baje con nosotros ¡Oye tú! ¡Ven con nosotros! ¡Ja, ja, ja! ¡Inmediatamente! Si quieres yo jalo la palanca No te preocupes Yo soy bueno jalando palancas Así que ¿Qué opinas? ¿Vienes con nosotros? ¿Quieres cambiar la historia? Así es, nena Así que acompáñanos a nosotros por allá Kissy Missy ya se salvó Está justamente ahí Ahora necesito que se agarren Porque voy a empezar a jalar palancas por aquí ¿Y esto cómo funciona, chicos? Yo no soy ingeniero A ver... ¡Le pico, le pico, le pico! ¡Púchale! ¡Púchale! Creo que ya jalé la palanca ¡Vamos, vamos, vamos! Tengo que subirme Si no me van a dejar No quiero quedarme aquí Van a aparecer un montón de gandaps ¡Ey, Kissy Missy! ¿Qué quedaste ahí arriba? ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, ven! ¡Ven! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí viene, ahí viene! ¿What? ¿What? ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¿Aló? ¿Qué? ¡Oh! ¡Una cabeza de Kissy Missy, chicos! ¡Solo prendí las luces! ¡Ja, ja, ja! ¡What! ¡Final aterrador! Pero salvamos a Kissy Missy Así que bueno Descubrimos muchos secretos En este video Si tú conoces más secretos Dímelo en los comentarios Y recuerda Que aquí A la derecha Te voy a dejar Un video Para que te lo veas completo Ya que en la izquierda Está mi cara Para que le piques ahí Te suscribas Seas feliz Soy Daimon Y nos vemos en la siguiente ¿Vale? ¡Bye!